Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, murió el poeta lejos del hogar, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, descubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino. Cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Gracias. Gracias.